El sacramento de la extrema unción o unción de los enfermos es una práctica establecida por los apóstoles y la encontramos reglamentada en la epístola de Santiago, particularmente en el capítulo 5, versículo 14, donde el apóstol utiliza la frase, untar el aceite. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Haga venir a los presbíteros de la iglesia y oren sobre él, ungiendo con óleo en nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y lo levantará el Señor, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Este mandato del apóstol Santiago no será suficiente para demostrar la fidelidad del sacramento de la extrema unción que hoy y desde hace 2.000 años la iglesia católica lo practica como herencia de fe. El apóstol da este mandato para cuando haya un enfermo de la comunidad cristiana. Luego especifica que se haga venir a los presbíteros, es decir, nadie más que los presbíteros pueden llevar a cabo esta misión. Por ejemplo, se enferma mi abuelita o un primo. El primer requisito es que tienen que ser cristianos bautizados, lo que significa que han recibido los sacramentos de la iglesia, puesto que sin haber recibido al menos el bautismo, no entran en la condición de cristianos. Volvemos al enfermo. ¿Salgo a buscar al vecino, que es un hombre justo, entendido en las Escrituras, cristiano intachable y le digo que unte aceite a mi enfermo para que se cure? No, porque no es por la excelencia de la persona que este sacramento es efectivo, sino por la condición de ordenado el presbítero, el sacerdote al cual se le ha obsequiado la sucesión apostólica, la cual fue dada para la imposición de las manos y por orden de nuestro Señor Jesucristo para que puedan curar enfermos, perdonar pecados, expulsar demonios y otros dones divinos. Lo que sana es el don otorgado mediante la ordenación sacerdotal y no los méritos de la persona. Por tanto, ningún pastor Pepe, por muy honrado que sea, tiene ese poder. Solamente un sacerdote ordenado, legítimamente, con la sucesión apostólica, tiene poder y este solo se encuentra en la iglesia católica. Ciertamente se pueden dar curaciones en otros ámbitos porque la fe de una persona en Jesucristo de alguna forma obliga al Espíritu Santo a obrar por amor, pero esto no quiere decir que haya habido unción de enfermos con todos los beneficios que este sacramento otorga. Además, es importante recordar que cuando se efectúa un milagro en un terreno donde no existe la sucesión apostólica, debemos ser muy celosos y discernir sobre el evento, porque el enemigo también obra milagros para atraernos por caminos equivocados, como es el caso de la brujería, que sí existe y sí funciona, pero donde estás vendiendo tu alma al maligno. Ya hemos visto que este sacramento cura enfermos, obviamente si Dios así lo quiere. Otra bendición que se obtiene es el perdón de los pecados y así lo dice Santiago en el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo y lo levantará el Señor, y si hubiese cometido pecados le serán perdonados. La iglesia fiel a las enseñanzas y mandatos de los apóstoles guardó cuidadosamente estas palabras y las ha practicado celosamente con un sacramento para salvación física y espiritual de sus fieles. Por lo tanto, a un cristiano en peligro de muerte se le administra este sacramento para que salga de su estado de peligro y, si aún Dios decido llamarlo, pueda llegar a su juicio particular con todos los pecados perdonados, pues así lo prometió nuestro Señor por vía de nuestros apóstoles. Este sacramento se puede realizar más de una vez a una misma persona. Normalmente es para los ancianos que en sus últimos días se les celebra el rito para el perdón de los pecados, siendo el último sacramento de un cristiano para su salvación, y aquí lo llamamos extrema unción. Pero, un bebé en peligro de muerte, también puede recibir el sacramento para salir del peligro de perder la vida, y en este caso le llamamos unción de los enfermos. De ahí que el sacramento tiene estos dos nombres. Otro nombre que se le da es de óleos sagrados, y se debe a la parte material del sacramento. El aceite que se unta al necesitado y que es aceite de oliva, se somete a un exquisito y religioso rito por un obispo, convirtiéndolo en una bomba divina de bendición. Son muchos los fieles que en un momento de grave enfermedad deciden no pedir el sacramento de los enfermos porque lo ven como si estuvieran llamando la muerte. Esto, hermanos míos, es un error garrafal. Primero, porque son muchos los casos en que el enfermo de muerte se rehabilita después de que se le suministre este sacramento. Y por otra parte, porque el cristiano, antes o después, tendrá que enfrentarse al misterio de la muerte, y sea para curarse o no, debemos permitir que se nos suministre este sacramento y partir confesados como mandó nuestro Señor. Hay que entender que el cristiano ya no sufre ni muere solo. Jesucristo sufre y muere con él. El sacerdote administra la unción de los enfermos de esta manera. Primero se pasa a la lectura de la palabra de Dios. Si el enfermo está en condiciones de confesarse, debe hacer la confesión más exhaustiva de su vida, intentando recoger hasta el más mínimo de sus pecados. En caso de no estar en condiciones, se debe confiar a la gracia divina y sus familiares deben ayudar sin remilgos, orando incesantemente para lograr el arrepentimiento y el perdón. Luego el sacerdote unge, en forma de cruz, con aceite bendecido por el obispo, la frente y las manos del enfermo, y dice al mismo tiempo, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Amén. Los frutos de este sacramento son. Purifica el alma. Borra los pecados veniales y aún los mortales. Si el enfermo está arrepentido de ellos y no puede confesarlos, concede la plenitud de la penitencia cristiana. Da paciencia para sufrir las molestias de la enfermedad. No es una anestesia, sino un fortalecimiento para unir los sufrimientos propios a los de Cristo en su pasión y muerte con ánimo generoso. Da gracia para vencer las tentaciones del demonio y la que nacen del desorden orgánico de la enfermedad. El diablo puede redoblar las tentaciones en un último esfuerzo por perder al enfermo. Este sacramento ayuda a superar con la confianza en Dios las angustias de la muerte. Da salud al cuerpo, si esto es bueno para la salvación de su alma. Particularmente yo sugeriría que la familia rece los 15 misterios del rosario antes de la llegada del sacerdote, para que la Santísima Virgen María prepare el presbítero y también el camino del enfermo. Entre los rezos sugeridos para los familiares en el momento de la realización del sacramento están los Salmos 130 y el 23. La familia será un apoyo importante en este momento y como suelo decir a mis amigos cuando pido oración, jalenle la túnica a Jesús y jalen el manto de la Virgen con sus oraciones, puesto que si así de fuerte oramos, la Virgen y su Hijo Dios no se podrán resistir. La unción de los enfermos es plenitud de la penitencia cristiana. El sacramento de la unción de los enfermos es un signo de que Cristo vence la debilidad y la enfermedad de los hombres y, finalmente, la muerte misma. Así lo enseña la iglesia a los cristianos, para que sepan ver en este sacramento la presencia cercana y amorosa de Dios. Desde lo más profundo clamo a ti, Señor. Señor mío, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a mi voz suplicante. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero en ti se encuentra el perdón. Por eso te honramos. Yo espero en el Señor con toda mi alma. Confío en su palabra. Espero en el Señor más que los sentinelas, la aurora. Espera a Israel en el Señor. Suyo es el amor y el rescate generoso. Él librará a Israel de todas sus culpas. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En prados de hierba fresca me hace reposar. Me conduce junto a aguas tranquilas y repone mis fuerzas. Me guía por la senda del bien, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por un valle tenebroso, ningún mal temeré. Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Me preparas un banquete para envidia de mis adversarios. Perfumas con un guento y mi cabeza y mi copa rebosan. Tu amor y tu bondad me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por días sin término. Señor, ayúdame en la enfermedad. Señor, ayúdame en la enfermedad.